Buenos días señor presidente, antes de realizar mi pregunta, los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra, no se aclaren. Demanding justice for murder Tijuana photojournalist Margarito Martinez Esquivel, who was gunned down in broad daylight in Tijuana on January 17. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martinez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. Muy rápido. Esto ha implicado que algunos de nosotros hoy, después de los homicidios de Margarito y Lourdes, estemos protegidos mediante un sistema en el que de todos modos no confiamos, aunque haya la buena voluntad de protegernos. Al final de cuentas, si algo ha quedado claro aquí en Tijuana es que si van por una persona con protección, sin protección, a plena luz del día o en la noche, en una plaza frente a las cámaras, van por ti. A mí me negaron el acceso. El presidente únicamente quiere escuchar a los reporteros que no son golpeadores. Quiere escuchar que su trabajo está bien. Queremos justicia por nuestros compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Esquina Informativa. Les saluda su amiga Sonia de Anda. Para todos los reporteros de aquí de la región, Sonia es, yo creo que el pilar. Ella fue como el imán. Ella logró unirnos a su alrededor y pues eso se le agradece. Este, nos ha costado mucho trabajo y nos hemos dado cuenta el nivel de vulnerabilidad que tenemos al grado de que quisimos cotizar seguros de vida para periodistas y ni siquiera nos quisieron hacer la cotización. Dijeron que no habían esquemas para periodistas. Mira, pienso que de alguna forma lo que sucedió con Margarito y Lourdes nos sacaron de la comodidad o de la confianza que teníamos de que los grupos criminales ya no se metían con nosotros. De alguna forma esto se había aplacado más de 15 años y vivíamos en una aparente tranquilidad, en un aparente blindaje que nos dábamos a nosotros mismos. Y después de lo que sucedió todo se rompió esa confianza. Hoy me siento comprometida con mi gremio, con mis compañeros. Y si esto me cuesta la vida, vale la pena. No vamos a morir de rodillas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente. Luis Brian Pichado, presente. Juan Sierenz. Cariño. Juan Sierenz. Warrior COPD.